¡Llegó la salsa! Ven conmigo mi negrita, si tú quieres guarachar Ven que yo te traigo esta salsita, pa' que goces sabroso de verdad Traigo una salsa pa' gozar, traigo una salsa de verdad Traigo una salsa pa' gozar, traigo una salsa de verdad Tú verás pero la traigo sabrosita, ven conmigo pa'l solar Pa' que lo goces mamita, yo te traigo salsita pa' bailar Que yo traigo la salsa de verdad Sonero que lindo, que bueno, llévalo tú es Que yo traigo la salsa de verdad Que yo te traigo una salsa buena mamá Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Traigo salsa, salsa tú es Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Ay dile a Catalina que te compre un guayasón Que yo traigo la salsa de verdad Oye que la yuca, que la yuca se me está quemando Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo salsa, 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 salsa tú ves Que yo traigo la salsa de verdad Que rico, que bueno, que bueno, que rico, que rico y en maya Que yo traigo la salsa de verdad Oye que le rete a Dios, pásala y al lado Que yo traigo la salsa de verdad Salamala, malamala, 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 malamala Que yo traigo la salsa de verdad Oye que la salsa de guasa en la china tú ves Que yo traigo la salsa de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!